Hola amigos, amigas, hoy me agarran en un día que estoy reflexivo. ¿Vieron que recién acabo de bajar una rampa? Me puse a pensar que en esta universidad hay por cada escalera una rampa o un ascensor. Si tenés algún tipo de discapacidad o conoces algún amigo que tiene discapacidad, no es un problema. Porque en esta universidad, además de haber muchas facilidades para discapacidades motrices, también hay otras cosas copadas, como por ejemplo, carterería en braille. O sea que, después de todo lo que vi, a esta universidad en accesibilidad le pongo un 10. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.